Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Pintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Pintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Como te lo digo que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte, que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo, yo te extraño tanto, cada minutito Pero me consuela, saber que eres toda, para mi solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida Serás, 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 para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te de querer Si solo es para mi, si solo es para ti, el alma mía Acércate un poquito, para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Y estás lleno de pasión Como no te voy a amar, como no te de querer Si solo es para ti, si solo es para ti, mi corazón Estoy, 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 estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida Serás, 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 para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te de querer Si solo es para mi, si solo es para ti, el alma mía Acércate un poquito, para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Y estás lleno de pasión Como no te voy a amar, como no te de querer Si solo es para ti, si solo es para ti, mi corazón Como no te voy a amar, como no te voy a amar Si solo es para ti, mi corazón Pero no te voy a amar, como no te voy a amar, como no te voy a amar Entre todos al amor, solo será mi presión Y el mundo se está matando Y el mundo se está matando Como una lluvia de seno Un barbo y otra vez brazos Todo eso diga mi piel, todo eso sabe la piel Cuando se arrozan los trazos Como una lluvia de seno Un barbo y otra vez brazos Entre todos al amor, solo será mi presión Y el mundo se está matando Y el mundo se está matando Como una lluvia de seno Un barbo y otra vez brazos Como una lluvia de seno Con un barbo y otra vez brazos Como una lluvia de seno Tu barbo y otra vez brazos Como una lluvia de seno Las palmas de todos los negros arriba ¡Coli! Y dice así, a ver Vení, Coli, cantando, dale Es demoniada ¿Cómo habéis? A ver Te divirá con un solo hombre No se conformaba Las palmas de todos los negros arriba Vamos a vuelta, dale Es demoniada Te divirá con un solo hombre No se conformaba Las manos arriba A ver Es demoniada Es fuerte, vamos Más fuerte, a ver Aunque te divirá con un solo hombre Mejor que te vaya Vamos a la cosa Moñada Una vez más Es demoniada Nunca pensé que con un solo hombre No se conformaba Vamos a la cosa Las palmas de todos los negros arriba Las palmas de todos los negros arriba Es demoniada Te divirá con un solo hombre No se conformaba La mano arriba A ver Es demoniada A ver Más fuerte, vamos Más fuerte, a ver Aunque te divirá con toda mi alma Es mejor que te vayas Vamos a la cosa Moñada Una vez más Es demoniada Nunca pensé que con un solo hombre No se conformaba Vamos a la cosa Las palmas de todos los negros arriba El aplauso para Tony en vivo, che Che Gracias Gracias Llegaste tú Si me dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellame Por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellame Busqué en el cielo Por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Llegaste tú Ritmo Fuertecito Tu gran amor Luego tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Llegaste tú Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tus sonrisas Tus defectos Tus caricias Y ahora Oh Te ocupa mi lugar Oh Te duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Tu gran amor Ejo tu voz Ejo tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tus sonrisas Tus defectos Tus caricias Y ahora Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva Él se lleva lo que amé Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio Una mañana Con la vida destrozada Mientras Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora Y esto es La onda verde Sigue cantando, ¿eh? Con amor Carajo ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Con amor! No sé No sé Cuánto tiempo será Que yo tenga que esperar Para decirte Que te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? Dota de lo que yo siento Si a ti siempre te demuestro Que te amo de verdad Que sin ti no sé vivir Mi corazón se oscureció ¿Por qué tú ya no crees más en mí? Tu amor por mi desvaneció Me duele hoy pensar Que te perdí Y ahora sin ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Sin ti Amor Seguimos cantando ¿Cómo es? A ver Todos Así Así Hey Mas lo que no se escucha Eso es Sabor Carajo Voy a morir ¿Por qué? Dota de lo que yo siento Si a ti siempre te demuestro Que te amo de verdad Que sin ti no sé vivir Mi corazón se oscureció ¿Por qué tú ya no crees más en mí? Tu amor por mi desvaneció Me duele hoy pensar Me duele hoy pensar Que te perdí Y ahora sin ti Voy a morir Mi corazón se oscureció ¿Por qué tú ya no crees más en mí? Tu amor por mi desvaneció Mi corazón se oscureció Me duele hoy pensar Que te perdí Y ahora sin ti Voy a morir Dame amor Para mí ¡Ey! ¡Ey! Quiero yo enamorarte a ti Mas no quiero y no quiero tus mentiras Si el amor en que me ha optado a mí Fue menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya, niña, mi madre de aquí Pobre de mí Por aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya, niña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña, mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Música Música Recuerdo esas miradas Tanturas y celestiales Recuerdo con qué ternura Olvidábamos los males Recuerdo esos lugares Minutos, horas y días De aquellos despertares Donde solo eras mía Música No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Como tú Como tú Baila, baila Maxi y los amigos de FD ¡Ja, ja, ya! Esto es Para mi amigo Bar Salto ¡Eje! ¡Que lo baile! Recuerdo esas miradas Tanturas y celestiales Recuerdo con qué ternura Olvidábamos los males Recuerdo esos lugares Minutos, horas y días De aquellos despertares Cuando eras solo mía Y solo queda el recuerdo De aquellos hermosos días Música No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Música Música No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Como tú Música Super Intento Super Intento Música Ella se agita Y con la noche mueve la cinturita Y un pal como una pollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Y es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es como un bombón masticable Es como el bombón Música Ella se agita Por la noche mueve la cinturita Y va como una pollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Ella bonita Baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Y es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Y es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón masticable Es como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón masticable Es como el bombón Música Super Quinteto Super Quinteto Sí, sí Dale, 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 dale Con amor Amarte es lo que quiero Mujer 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 Sé Que me he vuelto a enamorar Y no dejo de pensar El momento que te vi Yo Siempre le he pedido a Dios Alguien que me dé su amor Y me puso frente a ti Y me puso frente a ti Una bendición de una bendición de Dios Amarte Ahora que yo te tengo voy a amarte Y no voy a perder ningún instante Porque tú eres como una bendición de Dios Seguimos 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 Dale, dale, dale Para mi vida sale de Jujuy Vamos Seguimos Seguimos Me he vuelto a enamorar Sé Sé Que me he vuelto a enamorar Y no dejo de pensar El momento que te vi Yo Siempre le he pedido a Dios Alguien que me dé su amor Y me puso frente a ti Nunca Nunca Se me había ocurrido Ni llegué a pensar Que serías Gran amor Ese amor El que tanto he deseado Está hoy junto a mí Amarte Ahora que yo te tengo voy a amarte Y no voy a perder ningún instante Porque tú eres como una bendición de Dios Amarte Ahora que yo te tengo voy a amarte Y no voy a perder ningún instante Porque tú eres como una bendición de Dios Sigue cantando Sí ¿Cómo? Dale, dale, dale Gris Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Música 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Música Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo mira no estabas engañada ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya! Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? ¿Cumbia? ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Cuando un acordeón suena, me veo estremecer Cuando tu boca venta, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que el amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Con un poco la voz, era mucho mejor como adulto charlar Lo que quieras decir, yo prometo escuchar Pero bájale a vos que me vas a cansar No me puedes negar, yo tengo razón Me inventas mi historia y escenas de amor No puedes ocultar, que te pone muy mal Revisando mis cosas, tratando de hallar Una carta, un papel, un recibo de hotel En mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez Y regado a mi nombre con fecha de ser Con un poco la voz, era mucho mejor como adulto charlar Lo que quieras decir, yo prometo escuchar Pero bájale a vos que me vas a cansar No me puedes negar, yo tengo razón Me inventas mi historia y escenas de amor No puedes ocultar, que te pone muy mal Revisando mis cosas, tratando de hallar Una carta, un papel, un recibo de hotel En mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez Y regado a mi nombre con fecha de ser Una carta, un papel, un recibo de hotel En mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez Y regado a mi nombre con fecha de ser Una carta, un papel, un recibo de hotel En mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez Y regado a mi nombre con fecha de ser Una carta, un papel, un recibo de hotel En mi ropa el perfume de una mujer Cumbia Santa Vecina La mejor Hoy un amigo me contó Y aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Algo de mi amor Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo me contó Aquella vez que te encontró Aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Música Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Para acá, un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Música 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 Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Por qué razón, por qué razón Por qué me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música Música Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto, si sabes cuánto Si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Ya ni llegó a los veinte años Ya hace un tiempo los paso Ella sin pensar se ha enamorado De ese aventurero progresor Ella está asustada Pues parece Sin quererlo así será mamá El niño nervioso tiene miedo Que de esto se entere su mujer Y le dirán Que no tiene vergüenza Que perdió la razón Para dar su corazón A esa Y le dirán Que no tiene vergüenza Por jugar con su edad Por jugar y perder Con esa Ella está un poquito confundida Y poco le importa el que dirán Pero en cambio él vive pensando Que no tiene vergüenza Que la vida hoy le va a cambiar Ella está asustada Pues parece Sin quererlo así será mamá El niño nervioso tiene miedo Que de esto se entere su mujer Y le dirán Y le dirán Que no tiene vergüenza Que perdió la razón Por dar su corazón A esa Y le dirán Que no tiene vergüenza Por jugar con su edad Por jugar y perder Con esa Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor Que me hizo tanto mal Pero tanto mal? Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer Quisiera Arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir más Eso Yo no entiendo a mi querer Quisiera Arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No Yo no quiero Compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No Yo no quiero Compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero Yo la quiero Como ayer No Yo no quiero Compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No Yo no quiero Compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero Como ayer Sí Como ayer Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar? A ese amor A ese amor que me hizo Tanto mal Yo no entiendo A mi querer Quisiera Arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero Sufrir más No Yo no quiero Compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No Yo no quiero Compasión Aunque recuerdo Su traición Yo la quiero Como ayer Sí Como ayer ¡Eso es! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Hoy me puse a llorar Y no sé Por qué Será porque vi una pareja Besándose Yo sé que a tu lado Aprendí a querer Y ahora quiero demostrarlo No sé con quién Ya no quiero estar triste Por un amor De todo me ha enseñado Pero me dijo Nunca sufriré Nunca sufrí motivo Porque ya se fue No quiero estar detenido Quiero ya volver A enamorarme Quiero Quiero Tantar de volver A enamorarme Sueño Que algún día Podría olvidarte Quiero Tantar de volver A enamorarme Sueño Que algún día Podría olvidarte Podría olvidarte Seguimos Y con cariño Para toda la gente de Mendoza ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Más! Hoy me puse a llorar Y no sé por qué Será porque vi una pareja Besándose Yo sé que a tu lado Aprendí a querer Y ahora quiero demostrarlo Sé con quién Ya no quiero estar triste Por un amor Todo me ha enseñado Pero me dijo Nunca sufrí motivo Porque ya se fue No quiero estar deprimido Quiero 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 Tantar de volver A enamorarme Sueño Que algún día Podría olvidarte Quiero Quiero Tantar de volver A enamorarme Sueño Y algún día Podría olvidarte Podría olvidarte Podría olvidarte Podría olvidarte ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto Sin ti Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo A placer Para Para engañar Ya no te mojes Los labios Ni me insinúes Tus ganas Eres tan bello Y sensual Que no sé Si la diré Ahora o mejor Después Que yo que te deseo Morir Que importa Estás la última vez Que el orgullo Puede esperar Pero me arrepiento Pero me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Que bellos Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Que bello De兩個 De hombre De hombre De hombre Que bello Que bello De hombre Mientras me disto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Por fiado te acercas a mí, y bebo de tus manos el té Ayer es tan bello y sensual que no sé si diré, ahora o mejor después Y yo que te deseo morir, que importa hasta la última vez El orgullo fue desperado, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así, y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Y yo que me arrepiento en el piso donde sea Que fue mi mujer, que aunque ella quiera negarlo por dentro Por dentro sé que me necesito Y sé que otra vez volvió a perder Que por dentro está muy mal, que está llorando Y sé que de mí no quiere ni escuchar decir mi nombre Que cuente conmigo, que yo no me olvido los buenos momentos que fui su marido Que cuente conmigo que aún separado le daré una mano Que saques su orgullo y todo lo malo lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no habla bien de mí, que ella dice estar mejor Sola y sin nadie, y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar, tal como antes Que cuente conmigo, que yo no me olvido los buenos momentos que fui su marido Que cuente conmigo que aún separado le daré una mano Que saques su orgullo y todo lo malo lo deje de lado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Yo no me olvido que juntos juramos ser buenos amigos Que cuente conmigo que yo en esta guerra Yo soy, soy amigo Soy solo un aliado que al verte sufriendo se siente amargado Que cuente conmigo ¡Fuerza! Tú Me estás mirando y enamorando mi corazón Yo Intentaré conquistar tu corazón Tú Me estás matando con tu mirada y mi amor Yo Intentaré hoy flechar tu corazón ¡Fuerza! 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 Me estás mirando y enamorando mi corazón Yo Intentaré conquistar tu corazón Tú Me estás matando con tu mirada y mi amor Yo Intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión ¡Fuerza! 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 Tú Me estás mirando y enamorando mi corazón Yo Intentaré conquistar tu corazón Tú Te estás matando con tu mirada y mi amor Yo Intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Gracias a todo el público en la movida tropical De parte de los Ávila Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Agüite coco para matarla así Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matarla así Agüite coco yo tengo que beber Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Agüite coco para matarla así Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matarla así Agüite coco yo tengo que beber Música 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 Agüite coco para matar la sed, agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matar la sed, agüite coco yo tengo que beber Música Música Ven a bailar, la fiesta ya empezó, te vas a divertir, también serás feliz Ven a gozar, que esto es lo mejor, tenés que aprovechar, la vida se nos va Música Música A divertirnos con maravilla, formar la ronda para bailar, darse un besito, un cariñito Y dar un grito de alegría para el final Música Tienes que aprovechar, la vida se nos va Música 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 Muchacha que bailas tan bonito, con tu cuerpo divino me vas a enloquecer Quisiera bailar toda la noche, besar tus lindos labios hasta el amanecer Mueve muchacha tu cinturita, con alegría baila mi amor Mueve muchacha tu cinturita, con alegría baila mi amor ¡Eso! ¡Qué lindo que baila mi negrita! Mueve muchacha tu cinturita, con alegría baila mi amor Mueve muchacha tu cinturita, con alegría baila mi amor Ella multimillonaria, y del mas alto nivel, termino la secundaria, con un promedio de 10 Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria, y del mas alto nivel, termino la secundaria, con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer Que una noche distraída, del baile se fue con él Ese vago atorrante, que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel Con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Puede más Una noche con su reina, de pesado la fue un gil Pero rápido al careta, de una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadía, de quererlo seducir Se jugó y al caraliza, no lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Vivi al 840 En una calle bien fifí Y hoy en una esquina, escupera, con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita, se deshoja por mí Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más El amor de la cita, se va, a pesar de las dudas, y del que dirán